¿Qué tal queridos televidentes? Pues nos encontramos aquí en el sagrado cerro de la Bufa. Este lugar que los guanajuatenses lo tienen aquí, porque cada año se vienen con sus familias a disfrutar. Un lugar lleno de leyendas, de esta hermosa que habla del pastor que está esperando a que se abra la puerta y sacar esta damisela hermosa y llevarla a la basílica. Pues nos han reportado que aquí han sucedido eventos, ha habido robos. Y pues vamos a platicar con la gente que lo visita en buena onda en la mañana, porque los robos o la inseguridad es en la noche, que esperemos las autoridades hagan cargo. Pero pues vamos a ver qué nos cuenta la gente que nos encontramos. Vengan. ¿De Reyes Magos? Sí, vinieron a hacerse. ¿Ahorita bajaron, andan aquí en el cerro, pero todo padre. Es que está padre, la verdad los senderos están cuidados. Se ve que hay gente que trabaja bastante las pistas y está muy padre. También ahorita nos encontramos algo de gente haciendo ejercicio, corriendo, senderismo, de aquel lado está muy padre. De hecho nos dijeron que es una zona muy tranquila. Sí, ahorita fue lo que nos dijeron, no, es tranquilo, quédense, todo eso. ¿De dónde vienen? Nosotros somos de Juventino Rosas, sí, pero ahorita hay amigos de Jalisco y de otras partes. Sí, de hecho nos ha tocado venir, a nosotros sí nos ha tocado venir, pero a los eventos del Cerro de la Ufa. ¿De seguida? Sí, como dos veces por semana. ¡Ay, nace! Sí, sí, sí. Ahora sí que usted no desperdicia el tiempo. No, pues hay que echarle poquito al deporte un rato. Oye, ¿cómo ve el lugar? ¿Por qué él viene aquí al Cerro de la Ufa? Pues para, pues más que nada para ejercitarme y respirar poquito aire puro fuera del smog de los carros de la ciudad. Sí, sí, más que nada para eso. Para relajarme, la vista. ¿Y bueno, viene cuando es la fiesta o...? No, no me gusta la gente. No, 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 así me gusta más cuando está solito, sin basura, pues como ahorita. ¿La seguridad? Eh, nunca me ha pasado nada aquí, este, pero, pero pues he escuchado luego que de repente, luego de repente sí andan dos, tres malandrines por aquí apañando a la gente. ¿Alguien nunca se le ha ponchado una llanta? Sí. ¿Y luego qué haces cargándola? Aquí traigo mi kit. Sí, sí, sí. Sí, traigo mi kit para echar llanta. No, pues buena suerte y gracias por el testimonio. Muchas gracias. Que estén bien. Buen día. Soy de Guanajuato, aunque ya no vivo aquí, Buen León, pero es un paseo típico, es un paseo muy bonito, ves todo el Bajío, es, es la realidad es que es un paseo donde piensas en ti, ves el paisaje, es muy, muy enriquecedor. Sí, ¿vienes seguido o nomás hoy se...? Fíjate que en diez años he venido cuatro veces, no es tan seguido, pero hoy tocó. Ah, mire. ¿Cómo ves? No, hombre, pues felicítalo, yo también lo estoy disfrutando un chorro. La subida es lo difícil, la bajada como quiera. ¿Y vienen seguido aquí a la bufa? Es la primera vez que venimos. Es la primera vez que venimos. Sí, venimos a explorar. ¿Por qué se enteraron o quién les comentó o qué? Una compañera del trabajo que decía que traía aquí a pasear a su perrito, entonces nosotros también tenemos perritos y queríamos ver a ver si se prestaba así primero porque... ¿Al perrijo? Sí. Bueno, ¿y saben? ¿Han venido a la fiesta? Ah, la que se hace de... No, nunca hemos venido. Ah, bueno, pues al final del camino, allá en la bufa abajo hay un... Bueno, en el último picacho hay una mina cantera que hoy es un santuario con San Ignacio de Loyola. Sí, es la de fiesta de cada año. Sí, es el 31 de julio, fiesta. Fiesta. Ah, perfecto. Bueno, pues sigan disfrutando, este, sin duda un excelente lugar y luego ya platicarán de él con... invitarán a más gente. Pues ya lo vieron, sin duda el Cerro de la Bufa es uno de los lugares a visitar. No se lo pierda, tiene que conocerlo si no lo conoce y pues bueno, para aquellos que nada más vienen en día de fiesta, sepan que aquí pueden disfrutarlo todos los fines de semana porque es un lugar extraordinario. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Diego Hernández, informo, Gandhi y Vaca.